Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy le vamos a presentar otro capítulo más de el famoso de Evil Whitney, del creador de Resident Evil llamado Shinji Mikami vamos a continuar con la historia mientras les voy platicando la última vez nos quedamos, si no me recuerdo después de haber enfrentado a la araña después de haber enfrentado esa, como se llama, esa trampa mortal donde nos salieron varios enemigos me gustó, fue como un modo horda, así como que te aparecen de todos lados todos los más enemigos o los que llevamos conocidos hasta ese momento, exceptuando el que desaparece y los voces obviamente, de ahí entramos con una especie de catedral o de centro médico ok, el doctor, ahí está, mira aparece la doctora como que hace un pequeño cambio, me he estado como, no sé, siento que con todos estos estados que tiene el tipo este siento como que son y no son sus recuerdos, o sea como que están mezclados en alguna especie de máquina donde se pueden mezclar todos los recuerdos de todos, saco habieron, parece un viejito, una señoras este, y aquí no sabemos qué pedo cuatro balas de copeta, me parece muy bien chicos, si... ¿Hiciste algo en mi cabeza? Bueno, debes tomar mejor cuidado de ti ajá, mira esto me parece que aquí va a aparecer un nuevo jefe si no me acuerdo en el trailer hay uno que tiene como una caja medio rara en la cabeza entonces vamos preparándonos porque es esta, la explosiva porque no quiero llevarme ninguna sorpresa, ¿vale? como siempre revisamos, esto ya había aparecido antes ya lo había mostrado, de todos modos echamos un vistazo para ver si no hay algo este... si no mal recuerdo de aquel lado estaban las, exacto, las bóvedas tenemos una llave, podemos abrir ah, mira, balas ah, bueno, tenemos lleno, no pasa nada abrimos aquí tenemos una llave ¿esto qué es? uy, balitas nos la llevamos y sobran dos me parece muy bien espera, ¿qué? ah, no, no podemos abrir, vale nos quedan algunas cajitas no pasa nada este... vamos a ir avanzando hacia la enfermera supongo que podemos mejorar algo porque hemos ganado experiencia por aquí no se puede ah, sí se puede ah, ya se puede salir por ahí antes no se podía supongo que la enfermera no quiere que... ah, sí, abrió aquí es para grabar con ella vamos a revisar los espejos las puertas aquí no hay nada de hecho los símbolos esos algo tienen que ver mira, de nivel 3 este debe ser nivel 2 son como los enfermos mentales o los capítulos que vamos enfrentando quiero pensar algo tienen que ver esa marca por eso tienen nivel y este es el paciente 0 el paciente 0 que somos nosotros se supone esta es nuestra camilla donde empezamos el juego recuerden y vamos a ver nada más si podemos subirle algo de de experiencia supongo que sí que por eso quiere que vaya yo por allá tenemos 8000 bastante experiencia ok, bien ya tenemos toda la vida al máximo o al menos todo lo que puede llevar en cuanto a habilidades nuestro personaje tenemos el máximo de vida esprintar pues no lo he usado bien o más bien no lo he usado el melee la recuperación puede servirnos bastante bien en cuanto a las armas creo que las armas van bien hasta donde vamos no necesitamos más daño esto sí hay que incrementarlo que podemos recoger más este más armas porque entre más podemos recoger pues obviamente mejores cosas vamos a tener matches para quemar sí para que no se revivan aunque realmente no lo he visto el funcionamiento real esto de esto de las mejoras para las trampas me parece muy bueno y los matches lo único que me faltaría subir serían las granadas que efectivamente se pueden subir perfecto tenemos todo a nivel los Hacking y Ball explosivos ok esta es la cantidad que podemos tener bien perfecto esto habría que subirlo más adelante pero por ahora no hay que subirlo vale ya podemos llevar más objetos lo cual nos viene beneficioso puesto que la historia supongo que en un momento se nos va a poner más peligroso vamos a dar guardados aquí para que no se repita esto bueno vamos a dar grabado uno nuevo no carajo cancelar siempre uno nuevo chicos la reacción es sencilla por si algo nos sale mal y quiero regresar a hacerlo pues ya sabemos que se puede vale de ahí en fuera vamos para allá vale salimos de aquí y vámonos ahora el problema es que no puedo salir por ahí entonces debe haber otra salida si no puedo salir por ahí debe haber otra salida vale oigo ese reloj que no se escuchaba antes este es para grabar no me interesa a lo mejor es el espejo que tengo que abrir vamos a ver normalmente se puede salir tengo que dispararle no creo ¿no? entonces les voy diciendo logramos salir de ese calabozo pero pues vamos a ver que nos pasa no hay yo donde salir debe haber alguna salida o algo que no estamos viendo efectivamente puedo recogerlos se me ha olvidado queda una bala queda una bala bien algo no estamos viendo chicos ¿qué es? no sé ¿se habrá bloqueado el juego? no creo ¿no? mete un mapa ¿qué es lo que no? ahí está ya 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 que no encontré lo que tengo que hacer ¿qué dice? aunque el piso de la iglesia colapsó el mayor escándalo de la iglesia aunque fue un milagro que nadie muriera después de haberse caído eso mira interesante fotografías son cosas que hemos visto estoy casi seguro exceptuando a ese ángel no lo hemos visto una iglesia el piso uy carajo oh dios vale ya empezamos con los problemas creo que es una zona de susto nada más quiero pensar ok eso ya no se puede debe ser hacia acá cuando se activan las zonas de 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 monstruos usualmente el monstruo nos veo aparece un símbolo de un ojo así que por esa parte no me preocupa me imaginé que eran hacia acá vale ¿hacia dónde? ¿ucarachas? ahí está nuestra amiga está hablando con alguien se va a voltear ella es un jefe un nuevo camino pero si no estaba ese camino ahí ok ya empezamos con las putas visiones vale odio esos putos saltos son molestos vale más gente uy carajo ay dios no 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 dónde mierda estamos ah odio la pantalla cuando hace así vale, hasta aquí no pasa nada vámonos adiós ok, tenemos a uno aquí está nuestro amigo encerrado algo siente Leslie estamos conectados al cerebro de Leslie Leslie es el que recuerda esas ideas o sea, las hace esas ideas o esas monstruosidades ahí se va ¿Recordó mi nombre? ¿Sebastian? ¿Sebastian? un espejo roto interesante vale lo que veo es un nuevo enemigo y no creo que sea nada amigable vengase para acá este esta sigo pensando que el explosivo es mejor esta me parece la zona donde 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 estuvimos hace poco que fue donde bajamos a la casa o algo así vale una zona de mañana vale, interesante parece una zona destruida ya nos cruzaron del otro lado de la aldea ¿se vieron cuenta? 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 el mismo lugar que en la fotografía vale vale hay que tener cuidado no nos vaya a salir algo parece que no hay nada de todos modos como siempre y con mucho cuidado no queremos llevarnos un susto de esos menos buenos interesantes por ciento algo tiene que ver allá sube balas me imagino que se podían romper vale nos la llevamos y nos la llevamos ok creo que es todo solo puedo llevar cuatro balas interesante vale vámonos ah mira no sabía que podía hacer eso ah aprendí algo nuevo te voy a prender fuego primero no me voy a arriesgar a que te levantes ¿cómo se golpeó? ay ya disculpen si estoy un poco ah mira interesante disculpen si estoy un poco pues este oxidado chicos es porque pues dejé bastante tiempo débil me puse a hacer otras las guías de division que quería hacer la verdad es que tenía muchas intenciones de hacerlas y me gustó como quedó entonces por eso las hice pero bueno vamos a darle empezamos con los problemas obviamente no se puede o si uy mi compadre creo que rayo me puse mi cabeza no se puede no se puede no se puede me puse me puse me puse me puse pero ahora es como me puse me puse a lo que te ves Kidman no la próxima vez que sabía que estaba aquí me puse me puse me puse o me puse me puse otra vez Dentro. ¡Vamos! Otro? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Puede mi cobertura! quédate ahí vámonos le haré conservar algo de munición esta vez y con suerte lo haremos también acá abajo no me jodas ya está, me quemo vamos no me jodas, ¿cómo bajas eso? no me jodas suéltame es en serio, ¿qué ya podía pasar? yo sé mi granada a lo pendejo o sea, básicamente tenemos que apurarnos de salir de aquí francotirador creo que es buena idea tenerla y a la vez es buena la idea ah, mira, aquí puedo vamos a tener cuidado, podría ser lleno de la monta no me jodas me jodas pues no me jodas me jodas Tengo una. Ah mira, interesante Vamos a curarnos Con eso es suficiente Ah, carajo, tiene Réndete fuego, compadre Ah, mira, puedo usarlo Vale Espera, ¿qué? No entendí, pero bueno Uy, te reviento la cabeza, gordo Creo que es suficiente con eso Vale, empezamos con las fases de Uy, mierda Cómete Te prende fuego, cabrón Get the cover, they're shooting from above We'll have to take them all out before we can get in No Sharpie No tiếc Tonto, pendejo. Yo dije, ese pendejo se lo maté, ¿no? Pues no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Interesante. Pasa nada. Vamos a tapar las otras dos partes y vemos qué rollo. Ah, pero no se puede por aquí. Sí, sí se puede. Ah, carajo. Aguanta. Quítate. ¿En serio? Y son dos, concha de tu madre. ¡Pégale! Ah, se cayó. Mejor aún. Vale, lo curamos. No voy a ver alguna tontería aquí. No me asustes, pinche mono feo. No me asustes, pinche mono feo. No me asustes. Estúpida bomba. No me asustes. Dios. Hay motos dentro Por lo que veo Lo que oigo El problema es que no es buena idea Ah, mira, interesante Guardo las pistolas de cerca y uso las de lejos Muerto, compadre No me estorbes Arriba debería de haber algo El problema de ir arriba es que Me van a disparar Uy, casi Así no la cuento No, no, no No, 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 no No, 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 no Muerto Vale El problema aquí es que Viene más gente Sí, como pensé Viene más gente Ah, carajo Ya valió madre No, 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 no No, no, no Tengo una Sí, tengo una Este Voy a cambiar esta arma No, no, no Tincamos un之 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenísimo Entre más salgan, mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Bien Hasta ahorita todo ha salido muy bien ¿No tenemos enemigos? Vale, erenguilla, erenguilla Alguien nos ve pero no sé quién Supongo que es la segunda puerta aún Esas balas de pistola, bien Servirán Balas de que tengo Escopeta no tenemos Una granada Quinta de curación Tenemos ballesta Vale, dos balas de escopeta Digo, de esparanco Esto se pone muy peludo Ay cabrón Ahora tú Tu madre Ah, se me olvidó que este lanzaba las hachas Dios Un cabrón Se acabaron los que nos seguían Vamos arriba a activar otra vez La máquina Ya no se puede desactivar Hay más gente todavía aquí Dios Suh 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 ¿Estás bien? Estoy enrola. Necesito ayuda. Vale, bueno. O sea que sirve bastante mi coblera, después de todo. Por si fallo, mejor me curo. No creo que haya una sorpresa. ¡Maldito! 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 Vale, ya están los tres muertos Podemos avanzar así ya Podemos avanzar así Vale, ahora ya veo para qué sirve el sprint Corre gordo Vamos Vamos Vale, bien Cayó Puta, yo pensé que no caía Puta madre Pensé que no caía el pendejo Bueno, pues ahí cayó, chicos Bien El elevador se detuvo, vamos a otra manera, bien Vamos arriba, chicos, a ver qué pedo Supongo que debe haber un cuarto de armas Eso creo Bien Lo vamos a dejar aquí, chicos Porque sí se puso un conflicto complicado Yo me puse a grabar más Espero les haya gustado, chicos Nos vemos la próxima Espero lo disfruten Espero lo compartan Espero salven a su princesa Como siempre ha sido mi eslogan Y que estudien mucho Y nunca se rinda Y nunca se rinda por conseguir lo que quieren Nos vemos la próxima Chao Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima Ya